Sigo esperando por tenerte tan cerquita así, así Y te dibujo aquí, yeah Yo juego a tu manera y tú lo sabes y juegas también No tengo miedo a perder, descubre tus cartas de mía mujer Y en tu habitación le ponemos fin a este enredo Porque se nos agota el tiempo Y a mi habitación le hace falta tu cuerpo aquí Solo tienes que decir que sí Mientras tanto sigo aquí Pensando en tu cuerpo Así, así, así Así, así Mientras tanto sigo aquí Recordando tus besos Así, así, así Así, así, así Tienes esa cualidad que me saca a mí de control Me pones como borracho sin beber alcohol Casi psicodelicoso tus labios magnéticos Esos que me ponen frenético Este frenesí a mí me sube mucho la intensidad Tú tienes esa capacidad de subirme hasta el otro nivel Déjame llevarte para La Pajama otra vez Hasta las tres de la mañana Te voy a comer Así, así, así Así, así Solo dame el fin de semana Y tú vas a ver Así, así, así Así, así Esto es una propuesta solo por la hora Que ya yo tengo el lugar pa' ti Ya me cansé de jugar con la imaginación Vine a mi casa, te escribo una canción Con una melodía de esas que te erizan Dejan que existir y dejan de sin prisa Y así voy a hacer que tú te vengas, te vengas, te vengas de la risa Mientras tanto sigo aquí Pensando en tu cuerpo Así, así, así Así, así Mientras tanto sigo aquí Recordando tus besos Así, así, así Así, así Así, así Exactamente así Me gusta como te mueves con tanto frenesí Mami, tú eres la más dura Cuando mueves tu cintura Así, así Es que me gusta a mí Me gusta como te mueves, me llenas de éxtasis Me elevas hasta el espacio Quiero hacértelo despacio Mientras tanto sigo aquí Pensando en tu cuerpo Así, así, así Así, así Mientras tanto sigo aquí Recordando tus besos Así, así, así Como te va y así Piso 21 City La Z Y la M Más 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 Gracias.